Si se inunda la casa, el agua se achica, si tiene un amigo manitas, llámalo Le va a poner estanterías, me va a cambiar las bombillas Reforma sin pedir permiso, ese cristal como brilla Voy a cambiar las ventanas, pa' que no entre brisillas Cambio el butano por gas natural, cambio Iberdrola por la luz solar Cierro ese grifo si no voy a fregar, el botón rojo tengo que apagar Si no sube el impuesto la pincho, que pague la comunidad Mientras me hincho a comer mi sofá de palé y mi tele de 30 pulgadas Yo soy moderna, ya no pongo lavadora Me bajo al washing machine, ya me leí otro lola Ponía que media hora y ya llevo aquí como 30 La vecina me está vigilando, ¿quiere un chicle de menta? Subo de nuevo con toda la cola, no había dinero y está sin secar Me subo a la azotea sin pinzas ni nada La voy a atender, se me va a volar ¿Qué? Si yo me voy pa'l lowly y ya tengo armario nuevo Digo nena que soy pobre y me dan todo bueno Si se inunda la casa, el agua se achica Si tiene un amigo manitas, llámalo Me va a poner estanterías, me va a cambiar las bombillas Reforma sin pedir permiso, ese cristal como brilla Voy a cambiar las ventanas, pa' que no entre brisillas Si se inunda la casa, el agua se achica Si tiene un amigo manitas, llámalo Me va a poner estanterías, me va a cambiar las bombillas Reforma sin pedir permiso, ese cristal como brilla Voy a cambiar las ventanas, pa' que no entre brisillas Me he encontrado en la basura cuatro sillas Dos estanterías y tres mesillas Una mesa pa'l café y dos butacones Pa' la casa, loco, con dos cojones Deja de traerte mierda ya, está lleno de bichos y de meas Nena, ¿pero qué dices? Si está genial Que no traiga más mierda, te he dicho ya Y me quedo sin silla, sin gas natural Ni tele, ni reforma, ni nada de nada Que me quiere bien, pobre, que me lo compre Y es que yo en eso no quiero gastar Yo quiero comer, yo quiero viajar Yo quiero fumarme un kilo y no quiero manar Quiero ser feliz, nada material Quiero lo que otros no quieran, me monté un altar Yo quiero comer, yo quiero viajar Yo quiero fumarme un kilo y no quiero manar Quiero ser feliz, nada material Que lo que otros no quieran, me monté un altar Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah